No es una carrera, esto es un maratón A ver quién tiene mejor condición Algunos aquí se sienten King Kong Luego terminan como King Kong Habla directamente su patrón Pónganse verga o mandamos el dron A mí me vale todo su clan Todos para mí nomás son puro clon Ahora ya todos quieren rapear Pues vengan pa' acá que les enseño yo Año 2007 durmiendo en un catre Saliendo pa'l barrio con filero y bate Sé que varios mi rollo no les late Y nomás llegan en bola mayates En esos días soñaba con yates Cadenas de oro con muchos diamantes 2008 seguía constante En ese tiempo nomás sonaba el cártel No había dinero, puro amor al arte Y en el 2009 no quise bajarle Y a yo me iba al estudio a grabarle Pero en el 2010 ya tuve que entrarle 2011 yo era el que reparte Mamá de pobre yo voy a sacarte Vas a ver que de mí vas a acordarte Lo mejor del mundo siempre quiero darte El rap todavía no me da dinero Pero el barrio dice que sigo en avance 2012 y mi que va con cáncer Ahí es cuando se te quita lo gánster Por favor Dios, dame una chance Antes que al infierno me lance 2013 y mi carrera crece Deje los cabos, me fui pa'l DF A buscar mi sueño y mi madre padece Quiero la luz y no más oscurece 2014 mamá fortalece Varias disqueras tienen intereses Porque él es firme pero no se hace Deja abordar, ya tengo mi fase Juego con clase, Francesco, Totti Saben que siempre rompo cualquier base Me fui pa' home run y dejé los Gucci 2015 una estrella nace Me rolo uno porque satisface Rola de dos porque soy un piloto Me los fumaba con el Junior Arts Y en el 16 nos rolamos otro Llega la fama, me piden fotos Quemando flores y no son de loto En mi nube como Kakaroto Varios escenarios deje rotos Mi sonido donde quiera se mete Ahora sí hay para comer filete Me prometí que iba a ser el álbum Más chingón del hip hop en 2017 Para el 18 que llega el eclipse Y no sé por qué mi hermano tiene que irse Ha sido duro pero no hay que rendirse Y en el 19 tuve que seguirle Dicen que si quieres algo invócalo Y siempre soñé con un lleno en el zócalo 2020 y una plaga se propagó Se nos fue COVID, murieron de COVID Pa' algunos amigos el corrido se acabó Todos decían nuevo disco, sácalo Nadie esperaba colabo con Snoop Dogg Fly Brazil y unas rolas con Skodestor Por eso ahora el huracán es un mito De varios es el disco favorito Y la historia no acaba, sigue el escrito Con este elixir y es el infinito